Bienvenido a este es su podcast Hablando Claro con Antonio y Carlos. Y Marcon Cuadra. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Marcon Cuadra. Marcon, bienvenido, bienvenido a mi apartamento. Tú no habías venido, ¿verdad? Gracias, gracias por abrirme las puertas de tus aposentos. Le decimos la casa blanca. La casa blanca. Ah, está hermosa. Está bien blanca. Todo es blanco, la cocina es blanca, la nevera. El que vive aquí es blanco. Soy blanco. Sí, todo lo contrario a mí. Exacto. Exacto. Tenemos un negro en la casa, ¿verdad? Primer negro que entra. Es el primer negro que entra a esta casa. Es el primer negro. Yo soy el segundo árabe que entra. Porque yo soy medio árabe también. Exacto. Que ahí... No sé, pero tú eres como árabe judío, cabrón. Sí. Es como que un blanco con pelo rizo. Con pelo... Fuzzy. Fuzzy hair. Jufro. Jufro que me saldría. Sí, mano. Marcon Cuadra es un amigo de nosotros. Además de eso, es musculoso. Marcon... Una persona... Esto... Ya lo que es honor, soy su amigo. Sí. No sabía eso. Cabrón, estoy con nosotros desde el séptimo grado. Somos panas desde... Más o menos... Yo soy panas desde el séptimo grado. Desde el séptimo grado y... Tony no lo aceptamos. No, Tony no lo aceptamos. No, Tony no lo aceptamos. Hasta lo bueno. Que fue gracioso. Hasta décimo grado. Tony fue charro por los años. Yo fui charro por tres años. Fui charro por tres años. La lucha libre. Tres años. Me gustaba mucho la lucha libre. Y... Y es que también, cabrón, es que el combo que hablaba de pelota... Eran charros todos. Ah, full. ¿Entiendes? Éramos charros. Tú como que... Fan de pelota. Por eso, era... Tú no podías ser fan de lucha libre y ser cool. En la escuela de nosotros, yo creo. En ninguna parte. En casi ninguna parte. No te creas. Víctor era bastante cool. ¿Cuál? ¿Qué Víctor? Víctor Cruz. No, sí, sí. Buena gente. Digo, yo me voy a escuchar esto que ahora aquí viene a estarle jodiendo. Un saludo a todas las clases de 2012 que estén escuchando esta porquería de episodio. Yo espero que lo escuchen todos. Sí. Y todas. Inclusivo. Esperemos. No, yo espero que... ¿Quién era tu miembro de la clase favorita? Eh... Yo creo que el olímpico. ¿Verdad? Quintero. Todos somos... Tenemos un olímpico en nuestra clase. No, no todo el mundo puede decir eso. Sí. Pero, ahora, yo le digo a todo el mundo que él fue mi mejor amigo, cabrón. En once. Yo le digo que fue mi amante. Sí. Yo le digo que jangué con él en un party de espuma. ¡Uh! En espuma palusa. Es real, es real. Es real. Es verídica. Cabrón, sin camisa. Estaba bien duro, cabrón. Abdominales como... De primer grado. Siempre fue musculoso ese, cabrón. Increíble. Pero tuvo el pelo de brócoli por un tiempo, ¿te acuerdas? Sí, cabrón. Vamos a ver, cuando él entró a la escuela, en cuarto, él entró con ese afrito así de... Sí. De brócoli. Gotitas del sábado. El afrito ese es el Carlos Vive. El Carlos Vive. Exacto, el Carlos Vive. Pues nada, además de haber estudiado junto en la UHS, también esto, Marcon, se dedica a las artes del ejercicio. Y también tiene una línea de ropa bien cabrona. Y se llama Guasadora Fitness, que fue nuestro auspiciador por los primeros cuatro episodios. Todavía es nuestro auspiciador de la sección del segmento de deporte. Lo que pasa es que últimamente no estamos haciendo el segmento de deporte. Importante hacerlo. Pero hoy lo vamos a hacer. Es que en verdad estaba un poquito fuera, después de María, como que cabrón. En verdad lo que estaba pasando era la Serie Mundial. Y era como que yo hablando como cinco minutos de la Serie Mundial y de lo que estaba pasando y ya. Como que ahora mismo volvió la NBA. ¿Qué me agarré con la NBA? Hay NBA, equipo de Puerto Rico. Sí, claro. Ayer le ganó a Cuba. Cuba. Sí. Le ganamos a Cuba por 20 puntos, 18 puntos. ¿Esto es qué? Para clasificarla, ¿a dónde? Esto es para el Mundial FIBA 2019 en China. Sí, que hubo un cambio de... De formato. De formato. O sea, ya no es un torneo como antes. Ahora son juegos cualificatorios. Divididos en ventanas. Sí, es que tengo entendido que el flow es como que copiándose de la FIFA. Sí, de la FIFA. Flow, soccer, fútbol. Que los jugadores reciben permisos para dejar el club de ellos por una semana, entrenar y jugar dos juegos. Pero fíjate, se lo veo un poquito problemático por el hecho de que por lo menos los jugadores de NBA y de NCAA no pueden participar. Porque en la FIFA, los grandes clubes, qué sé yo, Barcelona, Real Madrid, le dan espacio a sus jugadores que representen la CL. Pero aquí no la NBA y no. Aquí como que no están dando ese espacio que yo creo que la FIFA tiene que legislar para que... Deberían hacer esto para que lo dejen. En la FIFA existe lo que le llaman fecha FIFA. Que es como que la FIFA da todos los años ciertas fechas que las ligas tienen que parar. Y las selecciones usualmente lo que hacen es que tranzan ahí para jugar estos clasificatorios o tranzan a veces lo que llaman amistosos. Entonces como que pues también si tu país no juega pues tienes ese día libre. Es como que pues chilling. Pero como que debería la FIFA hacerlo. Igual como que cabrón, yo pienso que también en béisbol pasa también con la Olimpiada. ¿Entiendes? El béisbol le confía en verano con la Olimpiada. Yo pienso que pues deberían dar el permiso especial para que por lo menos uno o dos jugadores puedan jugar y los demás sean chamaquitos. Pero por lo menos uno y dos para que haya atractivos. La FIFA, en diferencia con el baloncesto, es lo más importante en el fútbol. Es la FIFA. Pero en el baloncesto no es el caso con la FIFA. Como que la NBA es la cara de verdad de... Es que eso es lo que pasa cuando... Porque la FIFA es la cara porque la FIFA... El fútbol es un deporte internacional. Y no depende nada más de una liga. La liga española, la liga inglesa... Lo más importante en el fútbol es el maldito mundial, cabrón. Sí, pero como quiera que sea... El mundial no va a ser más importante que la final de la NBA. Pero que hay varias ligas. El hecho de que haya varias ligas y que sean poderosas, especialmente las de Europa. Y un poquito de la Argentina y la de Brasil. Pero las de Europa sean tan poderosas que ellos mismos crearon un ente donde ellos... Como decir, las Naciones Unidas. Y eso es la FIFA. ¿Entiendes? Aquí, o sea, no hay la liga de baloncesto de España. No hay ni un tercio de lo que él le envía. Entonces, el NBA se cree. Como un deporte realmente crean los gringos. Todos los deportes crean ellos. La liga va a ser más hijoputa que la selección nacional. Pero es que yo creo que eso va más bien con la estructura. Porque el NBA es como que una organización que funciona aparte. O sea, por ejemplo, la FIFA, como tú mencionas. La FIFA tiene poder sobre todas las ligas de soccer. La Premier, la Primera División Española, la Liga 1 francesa. Pero es porque los miembros de la FIFA son los dueños de los equipos de esas ligas. A eso es a lo que me refiero. Eso mismo, cabrón. Que al hacer esa confederación o lo que sea que es la FIFA, de los dueños de las ligas, el permiso va a ser otorgado. Porque el torneo pertenece a la misma FIFA. A diferencia de la NBA es que no le importa tres bichos un torneo de la FIFA. Como que, en verdad, no son la misma persona. No son el mismo ente como tú. Y que el deporte no es tan internacionalizado. Ese es mi punto. Como que si el deporte fuera más internacional, tú sabes, y hubiese mucho más dinero, por lo que en Turquía, que la Liga Turca de baloncesto, esto se genere millones. Entonces, pues, puede ser que de repente se está hablando de que... Ayer había un juego de Puerto Rico y había un juego de NBA. Y la gente está viendo el NBA. Y la gente ve el NBA también. ¿Tú te imaginas que existe tal cosa como que de repente un Antetokounmpo, lo dije bien, Antetokounmpo? Sí, cerca, cerca. Pero nadie lo dice bien. Nadie en el mundo. Le ofrezcan un contrato bien, hijo de puta, en la Liga de Turquía. ¿Entiendes? Como que... Pero que sea de millones. Que él lo considere en su pick. Decir, no, no. A mí me conviene más jugar acá. Eso es lo que pasa en la FIFA. O sea, en la FIFA tú puedes generar millones en la de España, puedes generar millones en la de Italia, puedes generar millones en la de... Inglaterra. En la Inglaterra. Pues, en la de México, claro. En la de México también es la más que te deja chavo. Es que es un boquete y te vas a joder ahí, ¿entiendes? Pero yo creo que hay el problema solo. La de los gringos, la de MLS, la de MLS, cabrón. Realmente, este, volviendo al punto. A mí me gusta con cojones lo de las ventanas de clasificatoria para el mundial. Que sea así, con este formato. Porque se premia al equipo más consistente en el año. En vez de simplemente quién fue el mejor que trajo un equipo a un torneíto. ¿Entiendes? Y a clasificar y ya. Es, ok, fuiste bueno en enero, fuiste bueno en diciembre, fuiste bueno en abril. Pues, son el mejor equipo el que clasificó. Fíjate, ahí mismo... Fuiste bien mierda en marzo. O sea, fuiste súper mierda. Pero ahí mismo es que llegó el problema porque entonces no le estás dando el espacio a los equipos a que se preparen. O sea, por ejemplo, el equipo de Puerto Rico creo que tuvo como una semana de práctica antes del compromiso contra los Estados Unidos. Sin embargo, si hay un torneo... Pero si hay algo que es consistente en... Nos vamos a seguir viendo. Sí, pero recuerda que los jugadores tienen sus compromisos con sus clubes. Y entonces, tiene 12 jugadores con 12 agendas distintas. Y hacer que tengan que coincidir 4 o 5 veces al año es un poquito difícil. O sea, está cool. Yo veo lo que tú dices, ¿verdad? Por la consistencia. Porque el problema de los torneos es que en un torneo cualquiera se enracha. Y puede venir el equipo que quizás no es tan bueno, se enrachó y ganó. Si es algo más a largo plazo, pues va a ser el más consistente, pero... Volvimos a jugar Vantage también. Como que tú sabes cuando la diferencia entre que cuando está jugando en Puerto Rico... Eso no... Fútbol, igual a selección. Cuando está jugando en Venezuela, ¿cómo juega el equipo de Venezuela? Es verdad. Me tripea de ese proceso. Y le da oportunidad a todos los países que tengan sede. Porque ahora mismo, ayer nosotros jugamos en La Habana, Cuba. ¿Hace cuánto esa cancha probablemente no albergue un juego de FIFA de gran envergadura? No, se estuvo, cabrón. Estaban en La Habana. Exacto. Desde que Fidel llegó. Y los gringos iban a jugar en el Roberto Clemente. No se pudo, pero se iba a jugar en el Roberto. ¿Vamos a jugar en Miami ahora? No, se jugó... El primer juego se jugó en Florida, pero no... Se jugó en la cancha UCF de la universidad. En Orlando. De Orlando, sí. Que estaba lleno de puertorriqueños, bien cabrón. No había tantos gringos así. O sea, fue Orlando a Puerto Rico. En Levittown. Sí, cabrón. Pero que se sintió como home. En verdad, deberían empezar a dejarnos el descuento de home en Disney. O sea, de local. De donde andan nosotros ya a Puerto Rico. Yo creo que no los dan ahora con lo de María. Y la universidad, yo creo que están dando como que tuition con precios de local. Qué bueno, cabrón. Cabrón, y lo otro que va a pasar en los deportes bien importante es que este sábado se retira Miguel Cotto. Verdad. Una carrera, diablo. Eso va a ser bien agridulce para mí. No sé cómo ustedes se sienten al respecto, pero... Pacho, para mí Cotto... Yo me atoré a ponerlo como... Se me fue a la búsqueda. Poco a poco empezó a llorar. Se deterioró su garganta. Es que es tan fuerte el impacto emocional de la Cotto. No, pero yo pondría a Cotto como el mejor boceo de la historia de Puerto Rico. Sí. No, macho, no me tiren con piedras ni nada. Yo sé que es fuerte, pero campeón en cuatro divisiones. No, no, él... Yo pienso que cumplió con... O sea, ni Bazooka, ni Tito, ni Wilfredo Benítez, toda esa gente que son unos duros. Ni Fisto Cobal. Ninguno fue campeón en cuatro divisiones. No, en verdad, para mí... Macho Carracho. La carrera de Cotto... ¿Cuánto tiempo él fue campeón? Ya no el campeonato como en el 2001. Estamos en el 2017. 16 años de campeón. 16 años de campeón. Y tú siempre siendo campeón. Él no fue campeón cada vez que lo perdía y se iba un poquito en la mala. Como que... Él estaba en una pelea sin ser campeón siempre. Y después volvía y... No, y hay que dársela porque él siempre se enfrenta a los más duros. Sí, eso es lo que... Eso es lo que... En la historia... En la historia... Vas a... Vas a terminar siendo eso. Como que... En la historia del boxeo, ¿sabes? Como que... Que lo respetan con cojones. Y yo estoy seguro de que... De que un... Un analista de boxeo que no es puertorriqueño te diría... Sí, mano. Tienes toda razón. Entonces que los boricuas siempre tenemos la pendeja esta. Los que vieron a Wilfredo. Los que vieron a... A los dos Wilfredos. A los dos Wilfredos. Exacto. A Benita y a... Gómez. Y a Gómez. Pero si tú eres objetivo y no estás pensando en la puertorriqueñidad... Pues yo estoy seguro que en verdad, cabrón. Sí, es el mejor. Es que también... Y va a terminar siendo el que se enfre... El que perdió con los más duros. Pero hago todo lo que le resta también en la personalidad. Sí. O sea, no estoy diciendo que sea mala persona. Pero al fanático no le gusta cojo. Porque el boricuas... No sientes ese apego de que ya lo Coto es el mejor. Yo lo amo. Como Tito. Que Tito era el más querido. Pues el boricuas pide eso también. Que eso no tiene nada que ver con el boxeo. Eso es como que carisma. Antes eso no era ni... Es que eso lo trajo Dalí. Dalí fue el primer tipo que hizo un espectáculo como boxeador. Y digo, ah, diablo. Este cabrón en las cámaras también vende. Y la gente lo quiere ver. Haciendo lo que era. Cucando al contrincante. Que se yo. Tito era un duro en esa mierda también. Mayorga, por ejemplo. Un boxeador como Mayorga. Él solamente eso. Mayorga, exacto. Mayorga. Él no le mete en el ring. No. Y el caso más reciente, McGregor. McGregor. Nunca se había puesto como que unos guantes sobre... O sea, sí, guantes. Pero unos guantes de boxeo. Una pelea profesional. Peleó con Mayweather. Con probablemente el más duro de la historia. Y tiene a Pacquiao y a De La Hoya pidiéndole pelea. De La Hoya. O sea, es gente... De La Hoya. De La Hoya. De La Hoya que lleva retirado desde el 2008 o 2007. Que Pacquiao lo retiró. De La Hoya con Tito. Exacto. ¿Para quién lo retiró? De La Hoya con Tito. De La Hoya con Tito. En un senior... Senior citizen box denied. Aficiada por MCS Classic Air. Exacto. Va a estar lleno de ambulancias alrededor. Viagra. Sí, Alice. Ay, cabrón. No, pero... Let's get ready to... Rumble. Sí, en esa pelea no va a estar ni Michael Buffer. Va a estar muerto ya. Va a estar el... Pero eso es para que tú veas cómo evolucionó el deporte. Es que loco. Un espectáculo ya más que deporte. Y, cabrón, el sábado perdió Sosa con Gamboa. No sé si viste esa pelea. Robá. Súper robá, cabrón. El boceo de verdad... Ya hay uno que boceo. Yo siempre he sido fanático del boceo. Carlos lo sabe porque Carlos y yo siempre nos matamos hablando de boceo. Siempre hemos sido... Y el deporte ha perdido mi respeto, mano. Tú sabes, robándole decisiones a peleadores que se la merecen. Lo de Canelo y Golovkin fue un disparate. Sí, cabrón. Un empate, bro. Lo de Canelo y Mayweather, que hubo un juez que le dio la pelea a Canelo. Y eso fue una súper pela. O sea... Sí, mano. No, o sea, se ha perdido el respeto bien cabrón. Y ya el boceo no tiene estrella. ¿Quién es estrella en el boceo ahora? No, no, no hay estrella. Chocolatito González. Hay dos o tres cabrones que están ahí que están a punto de ser duros. Ah, lo machenco. Lo machenco. Ah, pelea va a estar dura. Que es lo machenco. El sábado que viene. Es que... Porque he escuchado tanta gente como que decir... No vuelvo a beber una pela de boxeo. Esto es la última. Y se ha convertido... No vuelvo a beber una pela de boxeo se ha convertido en... No vuelvo a beber más. Exacto. Como que... Y vuelve a beber. Por eso, cabrón. El boceo es como la ex esa que uno nunca deja. De hecho, no, ya no vuelvo. Ya no vuelvo después. No vuelvo, no. Yo creo que me escribió. Es como que tú no puedes estar en Puerto Rico y no el boceo. Difícil. La última pelea de Coto, cabrón. Exacto. Y no todo va a pelear con un nadie. Te juro que la última que voy a ver es la de lo machenco. Cabrón, voy a ver la de lo machenco y no vuelvo a beber una pela de boxeo. Y la de lo machenco vuelven y se la roban al cubano y van a dársela a lo machenco. Si se van a dar la decisión, se la van a dar a lo machenco. Porque es el nuevo. Ese cubano lo más seguro ya lleva par de años. Pero ¿con quién va? Con Rigondio. Con Rigondio. Que yo no sé si él no es tan joven. No, si él de ser todo como a los veintipico, casi treinta. Es como Gamboa. Gamboa tiene treinta y cinco. Exacto. Gamboa se veía viejito. Rigondio tiene que estar en esa edad ya. Y lo machenco tampoco es un nene. No, exacto. Porque lo machenco tuvo como cuatrocientas peleas aficionados. Exacto. Por eso es que ahora mismo tiene como quince peleas o menos. Y ya está a ese nivel. Pero que la segunda pelea ya está peleando por un título mundial. Exacto. Que fue contra Salido. Que es un duro. Salido, cabrón. No quiere salir de eso. Él sigue peleando porque pelea ella mismo. No ha salido. No ha salido todavía. No ha salido de... Cabrón, pues... En verdad no sabemos cómo se llama la persona que va a pelear con Cotto. Sí, sí. Sadam Ali. Sadam Ali. Sadam Ali. O sea que Cotto va a pelear con Ali. Con Ali, sí. Para terminar su carrera. Cabrón, Cotto le ganó a Ali, cabrón. Y mi hijo bien confundido. Pero, pues, a pelear. Cotto. Tú vas a preferir no decirle todos los datos. Que Cotto le ganó a Ali. Váyate. Bueno, yo quería que Cotto se fuera con... Con algo más... Yo quería que se fuera con Marquez. Ah, con Juan Manuel Marquez. Con Marquez. Está bufiado. Puerto Rico versus México. Algo cool. Algo llama la atención. Pero, de verdad, yo no sé quién es Sadam Ali. Oh, yo. Con corazón. Con todo respeto que él debe merecer. Porque si está ahí es por algo. Pero, nah. Yo diría que se hubiese estado cool que se fuera con Sadam Ali, ¿verdad? Pero si lo hubiese hecho en Puerto Rico. También. ¿No entiendes? Como que si se realizaba aquí en PR. Que yo no sé qué decir. Él no pelea en Puerto Rico. Él no pelea desde hace más de ocho años, yo creo, ¿verdad? Él tuvo una pelea en el trolley. Sí, yo no me acuerdo cuando fue última pelea de Puerto Rico. Que lo cortaron y todo. Como que vino bien gordito. Yo no me acuerdo. La última vez que pegué. En Puerto todas lo han cortado. Sí, en verdad. Tiene una pantalla en el labio que se hizo a los 15 años que adoran que siempre lo pone... Siempre lo pone bien, Belmondo. Sí, claro. Pero... Puerto te da un beso en el cachete y te cubre todo el cachete después de la pelea, cabrón. Pero yo creo que también lo que lo echaba fue lo de Margarito. Porque después de esa paliza que recibió, golpiza, se hincha de nada. Sí, mano. Va a terminar siendo... Y la pelea de Clotty también, que le partieron el... Ah, Clotty. Es que Cotto ha tenido guerra. O sea, Cotto no es un tipo que se la ha visto fácil. Eres un veterano de guerra, cabrón. No, cabrón. Él se va a ir siendo el tipo que mejor le peleó a Mayweather. En la historia. Dicho por Mayweather, ¿verdad? Como que... ¿Le partió la nariz? Le partió la nariz. Le partió la nariz a Mayweather. Lo logró conectar. Hachale, Dios duro. Yo me acuerdo... Mi favorita es la de... La de... Yuda. ¡Uh! Esa es Yuda, tú, hijo de puta. Yuda... Se pareció bien sangrienta. Cabrón, él le portió el ojo bien cabrón. Y Yuda se puso unas gafas. Para entrevista, cabrón. Así, como que... No, yo estoy bien. Y yo como que, cabrón. O sea, esas veces que el ojo no... De lo que el ojo está cerrado así. Tienes como un hamburger en el ojo. Y yo la... Como que... Hacho, para mí... Ese fue el pick de Cotto. Hacho, para mí... Después vino Morley. Morley. Eso, porque esa época... Sí, sí. Esa fue el definitivo. Fue como que cuando Cotto tuvo los combates más sobresalientes. Hacho, cuando peleó con Morley, estaba demasiado duro. Hacho, rápido. Hacho, rápido. Hacho, rápido. Pero que Morley le subió la carrera a Cotto y a Canelo, cabrón. Como que... Haber perdido con ellos, como que también... Morley fue un tipo que casi tumba a Mayweather. Y Morley fue... Esa parte de la edad estuvo buena, cabrón. Morley, Canelo, Cotto contra Mayweather, cabrón. Dios lo sí. Eso fue un día. Verdad. Y... Hacho, y Morley fue el Avenger de lo de Margarito. Sí, no. Él le metió. Ah, exacto. Él le metió. Morley le metió a dejarla en el piso. Y se dio cuenta, cabrón, que Cotto, cabrón, ¿dónde estaba la fucking persona con Cotto cuando este cabrón estaba... Cuando lo estaban vendando. Cuando lo estaban vendando. Que mandó a José Feliciano. Oye, José, ¿puedes irle a chequear cómo vendan a este? Ahora sí. Claro que sí. El tipo usaba espeluzuelos y los dejó. Se fue, cabrón. Exacto. Los dejó bien, cabrón. No, no, es que dijeron... No, es que dijeron, no, es que el team Margarito dijeron que nosotros vendamos con la luz apagada. Ah, bueno, ok, está bien. Aceptable. No te molestes si vendamos a Margarito. Todos nosotros nos ennubamos para venderle. No, 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 está bien. No, pero de verdad. Es un montón de mexicanos ennubados. Fue bien negligente. Porque yo entiendo que pusieron la vida y la salud de Cotto en riesgo. Ah, chiquita. Ha hecho bien, cabrón. Y en la revancha, él estaba encojonado de verdad por eso mismo. No, y Cotto nunca se encojona. Y empezó a pelear el pelío por el rencón. Paquiao le fracturó la cara a Margarito. Entonces, pues, como que Cotto dijo, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a volver a joder esa cabrón. La voy a refracturar. A mí me importa tres carajos de gente que te habían fracturado. Pero a mí me lo explotó porque paró en la pelea y Margarito, no, no, pues estoy bien. No mames, eh. Mira mi cara como si nada. Pelea pega como niña. Pelea como niña y tiene una bola de tenis en el ojo, una calabaza en la cara. Gracias a él que pega como niña. Es más, no. Esto dice la ahí. Somos feministas ahora, ¿verdad? No, somos feministas. Si Cotto pega como niña, sí. Porque las niñas pegamos fuerte. Las niñas pegan duro. Un aplauso a Cotto que de verdad siempre ha sido inclusivo con el género. Exacto, Margarito. Por el color rosa también. Él usa mucho el color rosa en sus pereas y en las medias. ¿Margarito? No, no, no. Cotto, Cotto. Ache, Margarito no sirve para nada. Víjate eso. Víjate, eso estaba buena. Como que una... Estaban hablando de eso también como una última pelea de la Cotto con Margarito. Eso hubiese estado chévere. Como que Margarito volvió a pelear ahora, recientemente. Margarito está peleando. ¿Cómo tú le partirías la cara tan dura ahora? Margarito creo que está peleando en una barra en México, lo más seguro. Por una cantina ahí. Por cuatro cervezas Tecate. Exacto. Pero está peleando. Coño, mano. Dicen que la compañía de yesos, Zemex, esto... La auspicia. Está usándolo, ¿verdad? Esto está... Ay, cabrón. La de Sergio Martínez también. La de Sergio Martínez es la otra también. Pasó lo mismo. Exacto. Sergio Martínez entró. Es que Cotto da tan duro que manda como una onda expansiva de dolor de la cara y llega a las rodillas. Que te jode las coyenturas. Es que también Sergio Martínez fue como... Joder, este cabrón entró duro. No entró, cabrón. Se lo metían y brincó yo creo que en esa pelea. Joder. Fue desde el primer round. ¡Pah! Tres veces en el primer round. Yo no pensé que él fuera a sobrevivir la pelea. La pararon como en el décimo o algo así. Sí, duró un montón. Sí. Yo había hecho esto en dos rounds a cabo. Coño, pero mano. Despedimos a Cotto el sábado. Yo creo que deberíamos darle un último aplauso a la carrera de Cotto. Y ver... Yo no veo estando. Yo no puedo lo dir. Para los que no lo pueden ver, nadie puede ver. Antonio no tiene estando de micrófono. Así que yo creo que podemos concluir esta sección deportiva traída a ustedes por Guasabara Fitness. Vive Fit. Estamos aquí con el CEO. ¡Hablo, guau! Se me hizo sentirme orgulloso, cabrón. ¡Hijo de puta! Y dijeron CEO. Nunca se han referido a mí como un CEO. Que no sé lo que significa, pero suena bien prestigio. Yo no... Es como que siempre el CEO, sí... Eres como que el dueño... Ah, yo creo que es Chief Executive Officer. Exacto. Tú eres el más alto rango de una... No, yo sé que es eso, pero como que la sigla. Y, Marcon, yo creo que eso es lo más importante que debemos hablar en esta conversación. Nosotros somos hermanos de la vida. Y dejamos de vernos por un tiempo tan seguido como antes. Y, Marcon, pues, ¿qué? Era carnívoro. Era... Bueno, era la persona normal. Era una persona como a que ahora es herbívoro. Sí. Pero lo es. Pero sí, herbívoro. Pero es herbívoro. Pero entonces también era, pues, un tipo fanático de los ejercicios, pero nunca habías tenido este approach profesional a él. Y me gustaría conversar un poco contigo sobre cómo fue ese proceso en el que tú te diste cuenta, no, no, esto es lo que yo quiero hacer. Para el carajo lo que estoy estudiando, whatever. Y esto es lo que voy a meter. Hermano, pues, como tú lo dijiste, siempre me gustó el ejercicio, el deporte, pero no me lo cogí en serio. Como que hago un hobby, algo que hago, que se yo, after school, whatever. Y fue por mi pai, que en verdad casi me obligó. Como que él me dice, ah, ven conmigo para el gym. Y yo como que, ah, yo no, no. Esto es de chamaco. Ajá, ya como, como cuando yo estaba grandecito. No es como que estaba en segundo grado en el gym, ¿me entiendes? Fue como para once. Décimo, décimo. Como 16 años, papi entendía que yo tenía el desarrollo suficiente para empezar a ir al gym. Y empecé a entrenar, pero... Porque tu papá siempre ha sido un... Exacto, él siempre le ha gustado esa pendeja. Y en verdad, como que siempre, pues, fui atleta. Mediocre, pero fui atleta. Atleta al fin. Este... Y poco a poco, cada vez como que me iba gustando más y me iba encariñando más con la cuestión. Y en verdad fue bien interesante como me hice de trainer. Tengo un pana que quería montar un box de crossfit y me dice, mano, yo quiero montar un box de crossfit y yo creo que tú eres ideal para que me ayudes. Me dice, debería ir al DRD, al Departamento de Recreación y Deporte, para que chequee la certificación de entrenador y ve si te haces trainer y me puedes... Ayudar. Y yo, ah, mira, pues, y con esa certificación me hago un part-timecito. Voy para el DRD y fui como un miércoles y las clases empezaban sábado. Así de que de la nada. Y literalmente pagué los chavos que eran y después de ahí empecé a estudiar en ese programa el DRD, que es para licenciarte como entrenador en aptitud física, que es una forma fina de decir entrenador personal. Y me hice personal trainer y por ahí he seguido. Exacto. Para la gente, explícale más o menos qué es Guasabara Fitness. ¿Qué es esto? Ok, Guasabara Fitness es una línea de ropa. Exacto. Como tal, pero yo lo estoy tratando de convertir como básicamente en mi movimiento, en el cual yo pueda como que... Una marca. Esa es toda una marca, pero yo quiero como que crearle un movimiento en el sentido de que a través de espacios como este y los espacios que yo pueda participar, influenciar a la gente de manera positiva, que hagan lo que yo creo, que lo que yo creo que es, pues, vivir un estilo de vida saludable, ejercitarse, alimentarse bien. O lo que yo no hago. Hacer vivir como Tony no vive. Exacto. Como que ustedes ven a Antonio y hagan todo lo contrario. De hecho, tú lo das en clase. Sí, claro. Yo cojo a Antonio de ejemplo. Él es mi ejemplo. ¿Ustedes ven a este tipo aquí? Pues, no sean eso. No hagan eso. No hagan lo que él hace. No, pero cabrón... Si lo van bebiendo agua, pues... Chile. Pero no van a ver bebiendo mucha agua, pero... Solo en caso de emergencia. Exacto. Esto, cabrón, empezaste con las camisas. Full. Y ahora tienes jogger, ¿verdad? Sí. Como que... Sí, empecé con las tres camisas, tres diseños distintos. Uno que hice es Vive Fit. Está bien cool. ¿Quién te las diseñó, cabrón? Tú mismo... Este, hermano, un muchacho de la Yupi de arquitectura. Che Huiz Parra. Se llama. O sea, el diseño lo hago yo. Yo como que lo hago a mi manera. Exacto. Trilling. Y el baile lo hace profesional. Porque, obviamente, yo no soy artista. Yo no diseño ni nada. Yo solamente soy un loco con par de ideas. Y músculos. Y músculos. Y tienes músculos. Y tatuajes. Y tatuajes. Eso es bien importante. Claro, que todavía tú estás haciendo... Porque me acuerdo que... Jerry me había dicho... Que tú estabas todos los días... Como que de lunes a viernes... A las cinco de la tarde... Iba a entrenar. Y como que el que se quisiera unir... Pues como que bienvenido sea. Tenía que pagar, pues, obviamente, un poquito... Por tú entrenarlo. Pero que no era... Me tripeaba esa idea de que era como que... Mira, pues... ¿Qué días? Tú puedes nada más que ir los lunes, miércoles y viernes... Pues, mira, yo voy a ver los días que tú quieras. ¿Entiendes? Los días que tú entiendas. Que no es como que directo. Que también tienes directo, ¿verdad? Me imagino que... Como que gente que te contrata específicamente. Como que... Exacto. ¿Cómo es tu servicio de entrenamiento? Pues, mira, yo hice eso... Lo que tú mencionas... Los grupos de... Que estaba Jerry. Era así mismo. Como que bien abierto. Como que, mira... Yo le decía a toda la gente que quiere entrenar conmigo. Yo sepan que... A tal hora y en tal lugar yo voy a estar. Si tú quieres entrenar, tú solamente llegas y yo voy a estar ahí. Y pues... Es algo un poco inconsistente. Puede llegar a una persona. Cuando te pueden llegar 8. Pero me gusta porque le provee a la persona que quiere entrenar conmigo... Es una flexibilidad. Exacto. De tú poder hacer como que tu horario y decirle... Ah, pues yo voy lunes, miércoles y viernes. Y sabes que voy a estar ahí. O si quieres ir martijueves. O sea, cuando tú quieras ir. Simplemente saber que yo estoy ahí. También a mí como entrenador me da la flexibilidad de yo poder bajar un poco mis precios. Porque si estoy cogiendo 5 personas... Pues puedo cobrar un poco más barato y es más accesible el servicio. Versus muchas veces el precio del entrenamiento personal es bien caro. Y me imagino que es esto. Que es un preview también. Porque si entonces tú quieres ya un trato más individual... Exacto. Como que tú y esto, pues mera. Este es el otro paquete. Este es el ejercicio más exclusivo. Exacto. Pero como que ya encuentro eso bien problemático en cuanto al servicio de entrenamiento personal. Porque para mí es vital. O sea, es bien difícil. Tú empezas una rutina de ejercicio tú solo. Si no sabes. O sea, vas a cometer muchos errores. Te vas a frustrar. Te puedes lastimar. Puedes tener un sinnúmero de accidente. So, como que hay un trainer guiándote. Te va a ayudar mucho. Es bien importante. Pero no todo el mundo puede costear a un entrenador. O sea, a un entrenador estamos hablando de que puede costar fácilmente 50 pesos la hora. O sea, y pensando en la realidad económica de Puerto Rico hoy día. ¿Cuántas personas pueden pagar 50 pesos por una hora de servicio? Pocos. Dos, tres veces en semana. Es bien poco. O sea, por eso es que yo estoy tratando de cambiar la manera en la cual yo doy el servicio. Para hacerlo un poco más inclusivo. Exacto. Y es interesante porque también supongo que el ambiente de ejercicio, grupal, es hasta más fácil. Para la gente nueva. Exacto. O sea... Yo estoy viendo a otra gente que quizás no está tan... Todo depende porque hay gente que es bien pachosa y se intimida. Ah, son seis personas y me van a ver y yo no los conozco. Pero también hay gente que funciona un montón en lo de grupos y dice, Ah, hecho, qué bueno que no estoy solo porque me pompeo más. Exacto. ¿Entiendes? Como te dices, diálogo, ir yo solo para allá, entrenar, qué aburrido. Ah, pero si somos cinco, pues se forma el vacilón. Las ocho veces que he ido al gimnasio en mis 23 años de vida como que me tripea ir con alguien o con gente porque en verdad pienso que, o sea, versus una vez en mi vida que me acuerdo que yo guié por esto, que como que odié eso completamente, o sea, como que estar solo, como que no tengo a nadie en quien hablar, ni siquiera a alguien que se burle de la manera que... Hasta con música es una fucking mierda. Exacto. Como que yo guiar es lo peor, cabrón. Entonces, versus hacer ejercicios con alguien, estamos hablando y dices, Mira, no, cabrón, estás haciendo trampitas, qué sé yo, whatever, qué sé yo. O uno más, uno más, qué sé yo, te motiva también. Sí, fútbol es la pompeadera. O sea, yo he visto, mucha gente me ha dicho eso. Ah, yo me gusta más aquí porque como somos un grupito, como que nos pompeamos, nos animamos entre todos, se pasa mejor, se hace chistes también, ¿entiendes? Que no se te hace tan pesado tú estar ejercitándote porque no te... A mí me gusta hacer ejercicio, a mí me encanta, pero no a todo el mundo le gusta la realidad, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que lo hace por obligación, dice, yo tengo que hacerlo obligado. Pues para esa gente que va obligado, que no sienten esa pasión, quizás el ambiente grupal, o un ambiente chévere, como que hace que sea más fácil, para que como que caigan dentro de la rutina. Claro. Y, hermano, los ejercicios, tú, el ejercitar el cuerpo, eso es salud, cabrón. Como que debería estar entre las cosas importantes de cada persona, como que en la semana. Como, ok, yo voy a hacer esto, pero voy a sacar estos minutitos para correr, estos minutitos para ir a jugar baloncesto, estos minutitos para ir al gym. Hay gente que va al gym solo, pues que puedan aprovechar este tipo de... Tener sexo. Tener sexo, pues claro. Claro, no. Tener sexo. Pero, aparte de tener sexo, que muchas veces hay un hiato largo, sin sexo, ¿verdad? Pues es mejor. Si estás sin jeba como yo ahora mismo, pues obligado a una sequía de... Yo, por lo menos, si yo estuviese empezando en el gym, yo necesitaría a alguien que esté conmigo, porque sé que voy a terminar con los brazos. De hecho, cuando lo hago, termino todo jodido, con dolor en todas las partes, yo digo que yo hice algo súper mal. Estoy seguro que lo hice mal. Yo fui los otros días. Le das brazos y te doy los tobillos. Sí, exacto. Cuando me da un dolor de cuello, hijo de puta, en la máquina de espalda. Que mi padre, o sea, desde los últimos etapas de subida, los últimos 10 años, le ha metido bien cabrón al gimnasio y la pareja que tiene ahora, pues, es atleta y qué sé yo. Pues fui yo los otros días con él, como que, para también ducharme, como que aprovechar también y... No, cabrón, pues. No había... No había agua. No había agua. No, no, yo tenía agua. Yo tenía agua, pero no tenía agua con... Con calentador. Con calentador, cabrón. Eso fui, cabrón. No sé. Nada, hice toda la rutina, pero me fui a una máquina y me dice, no, vete a esta. Que era... Que había que abrirla aquí y se realiza como para la ingle, cabrón. Tuve un dolor en la ingle, cabrón. Como por cuatro días. Si no, porque eso es para las nalgas. Y yo, el bicho, yo no quiero nalgas, papi. Y en verdad, yo no vuelvo a hacer esa máquina, cabrón. Como que... Hacho, cabrón. Esto, cabrón, ¿cómo te... ¿Cómo ha cambiado...? Como que siempre toda la gente que habla de ejercicio, de todos los personal training, también hablan de que, pues, tienes que combinarlo con una buena alimentación. ¿Entiendes? Como que no vas a hacer tres puñetas si vas al final de los días y después sales de Planet Fitness y te metes a Kentucky todos los días. Como que... ¿Cómo cambió? O sea, ¿fue eso lo que te motivó a tu dieta? O sea, tu dieta libre de carnes ahora. Una persona que comía carne con cojones. Muchas. Mucha. Demasiada. Mucha carne. Muchas vacas murieron por mi vida. Tú has comido varias vacas. Este cara entraba a Texas de Brasil y decían, llegó Marcos. Hay un rush, cabrón. Me botaban y todo. Enfoquechado de ese diablo. Tener una foto como que entran a la baneado. No, no permitas que este tipo entre aquí. O sea, en un all inclusive, en un buffet sin límite, tú pasabas el límite. Tú pasabas el límite. ¿Cómo hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo hubo esa transición de alimentación? O sea, cuando yo empecé a entrenar, que no me lo podía decir, en verdad yo comía lo que me diera la gana. A mí como que eso no me importaba, no me importaba mucho. Me hacía feliz comer. Y ha sido como que un proceso bien largo y bien tedioso. Como que, ok, sí, me gusta hacer ejercicio, pero no me gusta hacer dieta. O sea, de la clara, yo no lo voy a mentir a nadie. Decir, ay, me encanta hacer dieta, me hace bien feliz. No, no me gusta. Me gusta comer. ¿Hacer dieta es como usar condones? Me gusta comer en, exacto. Me gusta comer en grandes cantidades y me gusta comer mucho. Entonces, como que he pasado varias etapas. Como que intenté la cuestión típica del bodybuilder de pesar las comidas y medirlas y en verdad a mí no me funcionó. Hay a quien le funciona, a mí no me funcionó. He seguido por ahí buscando, mano, y en verdad encontré esta opción que es el veganismo, que es lo que estoy practicando ahora mismo. Y lo hago de una manera bien. Pero el veganismo fuerte, tú no comes ni a huevo. No consumo la, o sea. Ni queso. Pues mira, mano, los tiempos por María lo he hecho. Como que he consumido lácteos, este, productos que tengo, pero es bien mínimo. Como que he sido como una vez en toda la semana que me comí un pan que a lo mejor ni siquiera sabía que lo preparan con huevo. Que he sido un bizcochito. Pero en términos generales como que he sido una dieta vegana. Y como que me ha ayudado mucho en la cuestión de que al comer básicamente todo lo que consumo es vegetales que son tan bajitos en calorías. Que la caloría es lo que te va a hacer engordar. Puedo comer un montón y no engordo. Entonces siento que estoy comiendo una gran cantidad de comida. Que es lo que te gusta. Lo que me gusta, me siento así satisfecho, me siento lleno. Pero cuando mero a nivel calórico es bastante bajito. O sea, porque las carnes, la comida chatarra, bizcocho, todas esas cuestiones son bien densas calóricamente. Entonces lo que yo entiendo que va a hacer todo el mundo es comer más nutrientes y menos calorías. Que es lo contrario que nosotros hacemos. O sea, nosotros consumimos refrescos, o sea, porque no tiene nutrientes, pero tiene un montón de calorías. Y eso es lo que te va a hacer engordar. Y por lo menos yo, mi manera en la cual yo me alimento es cuando yo quiera cómelo. O sea, yo escucho mi cuerpo, ¿tengo hambre? ¿Cómo? Si no tengo hambre, no como. Esa cuestión de que, ah, toque comer cada hora, me toca comer a las dos y media, a mí no me funciona. Como dije, ¿sabes? No es que esté mal. No comer después de las nueve de la noche. Si te han deseado comer a las doce de la noche, come. ¿Cómo? Porque la gente dice, ah, no puedes comer de noche. Pero y si yo entrené de noche. Y mi cuerpo me está pidiendo alimentos, me está pidiendo nutrientes. No sabes mi horario ahora mismo, a lo mejor yo duermo también. Yo acabo de salir de un turno de mesero. Y estoy súper explotado. Acabo de... No puedes comer. Y sé cardio. Y estuviste todo el día parado y quemaste no sé cuántas calorías. No puedes comer pasta. No puedes comer pasta porque comes pasta. No, porque tiene carbohidratos. O sea, para mí es una mentalidad bien retrógrada. Este... En cuanto a eso. Y que es poco realista también, ¿verdad? Cool, ¿no? Entonces tú lo que le estás queriendo a la gente son traumas. Y... Y se aborrecen de la dieta. Y tan pronto se quitan de la dieta se van a encontrar todo lo que comen. Si tienes una dieta un poquito más flexible, la cual te puedes dar tus gustitos. No te vas a cansar de ella. Y como que se va a comer... Para mí esto es un estilo de vida. Yo no le llamo dieta. Porque no es como que yo, ah, pues el lunes empiezo dieta. Y voy a durar cuatro semanas en dieta. Y luego... Las dietas terminan. Exacto. Tiene una fecha de expiración. Yo simplemente... Tú cambiaste tu estilo de... Mi estilo de vida. Pues yo trato de constantemente alimentarme con... 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 Te pusiste retas. Te pusiste retas. Reglas. Ajá. Te pusiste reglas a la hora de alimentarte. Como que... Y las sigo. Y... Cada vez que voy a comer, trato de comer como que algo que sea bueno para mi cuerpo. Y que me guste. O sea, no me voy a torturar. Si no me gusta... Es que oye comida que ha sido. Si hay un vegetal que no me gusta, pues no me lo como. Y físicamente, ¿has sentido una mejoría bien cabrón? Pues mira, el miedo siempre con el veganismo y el vegetarianismo es que te vas a poner bien flaco, que vas a ser bien débil. O sea, yo siempre entreno en cuanto al entrenamiento, la intensidad es la misma, los pesos que manejo son los mismos o inclusive aumentados. Yo he visto vegetal... Exacto. En cuanto al porcentaje de grasa en mi cuerpo, ha bajado mi porcentaje de grasa. O sea, que me ha hecho mejor. Estoy como que más lean, más experto. Este, en mis niveles de... ¿Te gusta la palabra de domingo? No, experto. 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 Este, palabra de domingo. Este, hachi, me siento bien. De verdad, me siento cabrón. Y he bajado de peso. ¿Quién no? Y he bajado de peso. Y peso de grasa, o sea, no de músculo. Sí, sí. Y si tú me ves bien, si tú me ves, yo no estoy como que todo jalado. No, no, cabrón. Estoy bien. No te ves mal. Estoy bien bueno. Cabrón, tú eres el mejor que te ve en los piedras ahora mismo. Ah, chamano, qué honor. Quiero que sepas esa mierda. Y tú eres el invitado más duro que hemos tenido. Oh, qué honor. Exacto. Duro de brazo. Duro. Definitivamente. De pierna también, tengo pierna, chico. También de pierna. Están bonitas. Están bonitas. Y ahora, para los que no sepan también esto, tú eres un experto en la lucha olímpica. Ajá. ¿Verdad? Como que digo, no es un experto en la lucha olímpica. No, no, no. Tú eres medallista. La persona que más sabe de lucha. No, pero este cabrón, ¿sabes? Como que ha representado la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, en varias ocasiones. Cabrón. ¿Cómo nace esa pendeja de la lucha olímpica? ¿La lluvia o...? Lo mismo, Dacho, del gimnasio. Cuando empecé a ir con papi, me encontré un árabe. Él me dice, oh, hey, muerto. Irání. Sí, era irání. Hey, you, you, kid. You, you, you look strong. Y yo como que, I don't know. ¿Cómo era que se llamaba ese tipo, hermano? Mahmoud. Mahmoud. Yo me acuerdo de eso. Mahmoud Mohague Rachid. Rachid Wallace. No, de Rachid Wallace. Pues Mahmoud me invita a hacer lucha. Yo no sabía nada de lo que era lucha. Caí ahí en la yuppie. Súper random. Empecé a hacer lucha. ¿Y qué te puedo decir? En verdad, me gustó. Y sigo ahí. Ahorita voy para allá. Vas para... Yo me acuerdo de ese tiempo. Yo me acuerdo de cuando Marcon empezó a ir a las prácticas. Yo recuerdo haber ido a par de prácticas tuyas y verte. Y tú no estabas tan motivado como llegaste a estar. ¿Qué carajo pasó? Como que te enamoraste del deporte. Yo creo que también hubo algo. Estamos hablando de que nosotros entramos a la yuppie en el año 2012. Y ese año, por primera vez, como que hay una medalla olímpica. En este año de lucha. Como que la lucha olímpica empieza... Jaime Espinal. La lucha olímpica empieza a ser algo en el deporte nacional. Que a lo menos no sé si tiene algo que ver. Pero a esa señora pregunta. ¿Hubo algo con... Como que fue motivado tuya o... Cuando Jaime ganó, yo llevaba bien poco en lucha. Como dos o tres meses. Pero obligado, eso me inspiró. Pero dije, wow, un boricua logró eso. Hacho, yo creo que este deporte puede tener grandes cosas. Y... Ajá, ¿quién no se motiva? Habiendo un boricua como que haciendo eso. Y más en el deporte que usted empezó a practicar. Y que había varios. Porque estaba Franklin. Y entonces el año anterior, Franklin había ganado una plata mundial. En el 2011. O sea, es que la lucha estaba cogiendo un boom. Después la lucha tuvo un poco de baja. Porque la querían sacar de las olimpiadas. Sí, pero... Y estuvo ese problema. Se le cambió las reglas. Para que fuera más entretenida. Es de los deportes más... De los deportes originales. Más activos, cabrón. De las malditas olimpiadas. Es que alegaban que la lucha no vendía. Entonces se le hizo un cambio de reglamento para hacerla un poco más movida y más entretenida. Y por eso la lucha se ha podido mantener en los Juegos Olímpicos. Pero para los próximos Juegos Olímpicos le quitaron unos cuantos espacios. A la lucha. Pero sigue ahí. Sigue estando el deporte. Porque clasificar está más difícil. Exacto. Hay menos espacio para los países para que clasifiquen. Claro, el mamabicho ahí pone en golf. ¿Pusieron golf? Yo creo que sí. Pusieron como cuatro deportes nuevos. Surfing. Surfing. Ahí es surfing y skateboarding. Surfing es una habilidad. Ah, bueno. Deportes son deportes. Lo que yo no estoy de acuerdo es que el Comité Olímpico brega con una serie de espacios. Y digamos, hay 500 espacios para 28 deportes. Dar un ejemplo hipotético. Y si metes 30, pues en vez de decir, ah, pues son ahora 540 espacios. Pues se quedan los 500, pero ahora hay 30 deportes. O esos otros 28 deportes que ya estaban, qué sé yo. Necesitas como que quitarle espacio. Que eso es lo que pasó con esta Limpiada. A mí me da también que, por ejemplo, en béisbol lo volvieron a poner. Pero es porque, o sea, yo creo que es porque van a Japón. Y en Japón hay parques. Hay mucha cultura de béisbol. Hay parques de pelota. O sea, de hecho, Japón tiene casi todos los parques que son domos. Como que me imagino que fue como que, ah, mira, pero me voy a poner otra vez. Porque ahora, o sea, ni iban a hacer que Brasil construyera un estadio de béisbol para ese... Sí, que no lo iban a usar. Ajá. Y después de eso fue. Pero ese proceso es bien complejo. Como el Comité Olímpico escoge los deportes y los pone en probatoria. O sea, como que... Y obviamente todo el mundo quiere llegar a las Limpiadas. Todos los deportes tienen federaciones y esas federaciones están constantemente cabildeando para que los metan en las Limpiadas. Porque ahora Jiu Jitsu es uno de los deportes que está creciendo un montón y están tratando fuertemente que se convierta en un deporte olímpico. No entiendo nada, pero también es un arte marcial y hay taekwondo, hay judo. Exacto, que no sé cómo lo van a meter ahí, pero... Y en verdad merecen su espacio. Que todo el mundo merece como que exponer su arte y su talento al nivel olímpico. Yo creo que dodgeball. Dodgeball también estaban como que... Exacto, dodgeball. En serio, escondite. Estaban hablando de dodgeball. Estaban hablando también de... ¿Cómo se llama esto? Pulseo. Pulseo. De pulseo, cabrón. Que estaría bien... Un poco extraño. Estaban hablando también de... De póker. De... Que eso sí que está el garete. Como que de... De... De Yu-Gi-Oh. No sé, no. Tenemos en póker, cabrón. Y la presentante de póker es Lugaro. Como que de Puerto Rico tenemos... Ya, lo de verdad, cabrón. Lugaro juega póker. Es una dura en póker. Eso dicen. Yo no sé nada de eso. Cabrón. No, es que... O sea, como que el más duro en póker mundial es puertorriqueño. O sea, él va a ser la banderada de... De repente nuestro banderado. Un gordito, viejito de 50 años, cabrón. Exacto, cabrón. Como el mejor póker. Como una visera. Como una visera. Como una visera. Esto... Total, cabrón. Como estábamos hablando con Fernan hace poco. Como que Fernan está hablando sobre los videojuegos. Como que, bueno, pues cabrón. Que pongan los... Que pongan... Como que... Mario Kart. O... O... Y al final es como que... Pues mira, en verdad. Si estos cabrón lo que quieren es vender... Eso es lo que ellos quieren. Pues hermano, hagan lo que sea los cojones. Anyway. Como que la Olimpíada es un término demasiado como que abierto. Al final tú vas de puerte por disciplina por disciplina. Y pues... Cada disciplina la controla el del comité. Como que de... Y es complejo porque... ¿Qué es deporte? Ajá. O sea, es como tú sacas un deporte de... Como que... Como tú puedes decir que un deporte no es un deporte. Exacto, exacto. Porque la definición es bien amplia. Que yo soy el duro en... En hockey sobre... Me viene sacado, ¿no? Exacto. Porque es como que... Tenía un maestro en esa película. Creo que si te vas por la definición por el libro es como que ha... Una actividad recreativa con un fin competitivo. Eso puede ser... Ay, bendito. Un montón de cosas, ¿entiendes? Hola. Viajamos en el tiempo hoy, la verdad. Acabamos de llegar. Me está escuchando el FBI y me está... Pacho, cabrón, estoy hasta perciado. Cabrón, eso. Tienen un negro en su casa. Mira, cabrón, pero entonces la experiencia es la live. Háblanos un poco de eso, de... La competitividad... Que había y cómo subiste de nivel bien, cabrón. Tú tuviste un desarrollo... Pacho, estaba para mí... Es la actitud bien importante y las personas que me ayudaron, mano. Me siento bendecido que... Abderramán Brenes, atleta olímpico, judo, 2008. José Betancur, un atleta que fue a tres olimpiadas de lucha olímpica. Actualmente es campeón mundial máster. Me dio clase en quinto. Es campeón mundial máster. Es campeón mundial máster. Ganó hace como dos meses. Ese tipo no... Y son personas con las cuales yo he practicado. Yo peleé con Jaime Espina en la Yupi. Como un mes antes de la última live que competí. Háblame de eso. Sabes que... Uy, hombre. Como que... Que he compartido con personas que son la crema de ese deporte. Y esas personas me prepararon. O sea, ese consejito que ha sido pelear conmigo media hora y después decirme... Mira, tienes que me alertar aquí oye cosas. O sea, ese consejito que te hagan al oído hace una gran diferencia. Y yo creo que en verdad eso fue la diferencia en subir mi nivel. Porque físicamente yo siempre estuve ready. Creo que lo que me faltaba era más bien mental. Porque... Y pues... Y lo técnico, ¿sabes? Siempre es importante mejorar lo técnico. Claro, claro. Y más cuando empezaste en el deporte tarde. Exacto. Empecé tarde porque yo vine a empezar a practicar la lucha limpia a los 17 años. 18. Con 10 personas que llegaban desde los 5. Exacto. Que estaban claras desventajas. Cabrán, ya en su graduación de sexto grado ya tenían labores así. Exacto. Ya tenían coliflores. Sí, y esos chamaquitos algunos yo creo que hasta nacieron en un matre de esos. Y los crearon en un matre también. Exacto. ¿Tú peleaste con Jaime Espinal, cabrón? Yo tuve una pelea de exhibición en la Yupi con Jaime, mano. Como que el coach de lucha dijo, ah, quiero hacer una exhibición de lucha y judo. Este, ¿tú te vas a pelear con Jaime Espinal? Y yo... Claro. ¿Qué es lo que puede pasar? Que me doy una pela. Súper pela. ¿Sabes? No es como que me voy a humillar porque si me doy una pela, pues digo que pelear con un olímpico. No tengo nada que perder. Un medallito. ¿Y cuántas personas pueden decir hoy día, ah, yo peleé con un olímpico? Te vas al inconsciente y después de ir, ¿vieron lo que pasa cuando tú peleas con Jaime Espinal? Exacto. Que él lo va a gritar así. ¡Me doy de plata, puñeta! Jaime Espinal es el tipo más dulce del mundo. O sea, él no me podía hacer daño. Y H estuvo bien, estuvo súper cool el evento. En verdad me gustó porque le hicimos estilo lucha libre, Pati y Tony, que te guste la lucha libre. Jaime empezó a bailar, o sea, hubo varios combates. Al final como que se menciona... Sí, porque él es B-Way. Exacto. Al final se menciona... Y él hace lucha libre. Como que él estaba en el campamento de WWE. Entonces, se menciona que Jaime está en el público, se llama para que haga unos bailecitos, bla, bla. Hace un bailecito, gaja, qué chévere. Y yo era como que el animador del evento. Entonces yo cojo el micrófono y yo... Oye, Jaime, de verdad que le metes bien duro al baile, pero... Es verdad que tú eres un duro en lucha olímpica. Porque qué, si tú viniste para la yuppie a luchar conmigo. O sea, yo me tiré esa con una confianza a nivel... O sea, en verdad estaba todo cuadrado, la verdad. Y literal, me tiré la Superman. Yo tenía ropa. Me quité la ropa y debajo de la ropa y yo tenía la trusa. O sea, el uniforme de lucha de la yuppie. Y Jaime hace como que... Ah, diablo. La pichada... Ah, pues traiga un uniforme y yo pelado con este tipo ahora. Y le buscaron un uniforme a Jaime, se cambió ahí mismo. Se esnudo. No se esnudo frente a la gente. Se fue a cambiarnos a una esquinita, que se yo. Es que te hace que quizás tú te tiraste el Superman y él se tiró el Pornstar. El Porn... No, no, no se tiró el Pornstar. Y se vistió y me dio una pela. Me partió la cara. Tú ves este coliflor de aquí. Yo quisiera... Hacho, yo quisiera que este podcast tuviera imágenes. Porque en verdad, yo tengo una foto de cuando él me tiró de cabeza. O sea, literalmente como descalabado en el piso. Podemos poner como la foto que salga en San Carlos. Pues por favor, podemos poner esa foto. Poner esa foto, está bien épica. Exacto. O sea, Jaime literal, él me cogió, hizo una estrella agarrándome. O sea, de la estrella yo caí en el piso. Tú hiciste la estrella de poner las manos en el piso. La estrella la que hacen los chamaquitos, los nenes, los penas. Que te pones de ladito, la vueltita hacia el lado. Él hizo una estrella conmigo encima. Épico, épico. O sea, un atleto olímpico. Es un tipo fuerte. Es que Jaime no es tan... No es que no es tan fuerte. Es que lo brutal de él es su agilidad y explosividad. Y por eso el que gana una media olímpica, él tira una suplexa, una olimpiada. A un nivel bien alto competitivo como está él, las técnicas que tú ves son técnicas bastante básicas. Jaime es de los pocos que a ese nivel súper alto está tirando cosas que tú dices, este cabrón salió de un circo. Jaime es un fenómeno. O sea, Jaime se quitó de la lucha un montón de tiempo para hacer cheerleading, para hacer b-boy. No le importaba un carajo. Volvió. Y fue campeón. Porque, vamos, vamos a ver cómo me va. Y él me da allí este plato olímpico, ¿sabes? Cuando hay personas que están toda la vida luchando y a lo mejor ni se irá allá en una olimpiada y él se pudo dar el lujo de joder por ahí. Sí, sí, que él es natural. Él es natural. Él lo tiene en la sangre. Qué duro, cabrón. No sabía, cabrón, que... Hacho, vaya a la WWE, en verdad. Sería bien gracioso. Sería bien entretenido. Ajá. Porque no sería el mismo personaje que estaban tirando los Colón. O sea, Carlitos Colón, cuando llegó, cuando llegó a la lucha libre, ¿sabes? Fue como un chiste. Fue como un... Lucas mía, un caribbean. ¿Sabes? Sí, era como el almerreír de los gringos. Este tipo, me imagino que... Sería más como un Kurt Angle, literal. Que era como... Exacto, pero como que más chulo, más carismático. Exacto. Porque Jaime... Ah, sí, Jaime es como que bien... Bien nene bueno, bien risueño. ¿Verdad? ¿Qué papel él podría hacer en la WWE? Yo entiendo que sería como... Nada, como... El good guy. Un good guy que... Que se tira un montón de marometas. De que... Como que es bien... Es bien aéreo. Un chavo aéreo. Y haría chavo. Sería cool. ¿Verdad ahí, cabrón? Hay un par de personas. En verdad, en verdad estaba en decadencia. La WWE, porque... Pero hace más chavos que la lucha olímpica. ¿Sabes qué? Cómodo, vente. La lucha olímpica no hay... No hay tal cosa como una... Ahora hay una liguita. ¿Una liguita? En Europa, pero... Tú no escuchas de ella. No, pero... Yo tampoco aquí... ¿Y cómo vas? Como que los equipos son... O sea, equipos Toyota o qué sé yo... No, es como por país, qué sé yo... Como que digamos los coquíes de Puerto Rico. Pero no tienes que ser borico para estar. Entonces puede estar Jaime, puede estar un cubano, o puede haber un... Qué sé yo, un guatemalteco... Cualquier líder de estos que firme básicamente con ese equipo. Y pelean contra otro equipo. O sea, pero es por el peso, ¿entiendes? Qué sé yo, como que... Puerto Rico tiene un tipo en cada peso en su equipo. Pues va contra el otro equipo que cada... Que ese equipo tiene una persona en cada peso. Ok. Y es duro porque en verdad... Esto... Ahora voy a tirarme un super throwback. Pero... ¿Cuántas veces tú peleaste en la high, cabrón? En la high. Como que... A puño, tú dices. O sea, no, no. La estupidez es esa. Yo creo que tú llegaste a pelear a puño, cabrón. Yo creo que tú no tuviste... No, como que bien hardcore, ¿no? Pero tuve peleitas graciosas. Fueron graciosas. A mí me gustó mucho la de... Tripulcas. Tripulcas. La de Yampiel en educación física estuvo para mí épica. La de Daniel Pichal. La de Daniel Pichal también estuvo... Estuvieron duras porque la de Yampiel me gustó porque leí dos puños. Y después le dije, la maestra, maestra, este me está dando. Porque la maestra llegó. Y la maestra, ¿qué tú has sido? Pero, qué sé yo, fue él. Tú lo fué literalmente, ¿sabes? Tú le diste tres puños en la barriga. Y después del tercero, dice. Acho, maestra, este que está muertándome o algo así. Como que... Como que no hubo por ahí... Y la de Daniel Pichal que traté de cometer un homicidio. Tú casi... Tú ibas a matarlo, cabrón. Porque lo agarré por el cuello tan duro que después tuve el cuello marcado por un par de días. Cabrón, lo que pasa es que... Para que el que no se pasa se entere. Tú iba a ser que me radicaran cargo. Tú iba a prever. Este chamaco que estudia con nosotros, que es Daniel Pichal, estudia con Carlos desde... Desde primer grado. Que hecho, después era super pana, como que en verdad. Sí, super pana gente, tipo. Son mierdas de la vida. Él estaba... Había una reunión de los papás de nuestra clase. Entonces, pues... Y había una práctica de soccer. Entonces, él estaba comiendo ese un McChicken. En la práctica... Viendo la práctica de soccer, comió ese un McChicken. Entonces, viene este mamabicho. Que se llama esto... Daniel Galindo. Que ese sí que es un mamabicho, en verdad. Porque lo es. O sea, es como que... No, Galindo es super pana. No, perdón. Es pana. Pero eso no deja de ser un mamabicho. Él lo sabe. Él sabe que lo es. Esto... Todo el mundo sabe que lo es. Esto... Pues él viene y le dice a... A Fermín. A hecho, cabrón. A que le tumbo el McChicken, cabrón. Como que... Patea. Le tumba el McChicken, cabrón. Y se encojona. Y... O sea, Daniel... O sea, era su alimento. Era lo que él estaba comiendo. O sea, él quería... Si te vas a lo más primitivo. Ajá. Pero hoy el primitivo viene a Animal Planet. Exacto. A ese espécimen le tumban el alimento. Aquí es que yo quisiera que el podcast tuviese imagen. Porque sería... Sería un documental. Entonces... Como que... Lo botan de la práctica. Porque yo creo que él iba a zumbar bien, cabrón, a Galindo. Le zumbó y... Y Galindo le esquivó. Los... Los puñetos de esto... A todas estas... Esto me lo cuenta Fermín después. Porque a todas estas... Nosotros tres estábamos... Dentro de la escuela. Ajá. No estábamos en el parque. No estábamos ni en el parque. Estábamos dentro de la escuela... Vacilando, cabrón. Súper en la... Como que riéndonos. Yo creo que estábamos cantando placa, placa y todo. Placa, cosco, cosco. Con un baile y todo. Y las nenas. Como que estábamos... Era como un... Placa, placa. Placa, 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 placa. Subiendo tiros. Ajá. Exacto. Y de repente llega este cabrón bien cojono... Porque le acaban de quitar su alimento. Y acaban... Corriendo al baño. Era como el baño que iba él. Iba. Entonces... Nosotros... Ve que nos estábamos riendo... Y él sacó desde adentro quizás... Seis años... De... De rencor contigo. Por el cual son... Que tú no hiciste nada en ese día. No, no, no. Pero quizás él sacó lo de aquella vez que lo... Que le buleaste en octavo. O sea, como que no sé en qué caro se habrá acordado de Daniel. Daniel, en verdad, si algún día hablamos... O sea, como que de esto ojalá nos diga. Por favor, contéstame. Y random te da un puño. Como que... No hiciste nada. Literal. Fue como que ve a la Marcon cógelo un puño. Ajá. Raba sentado y lo meto... ¡Pum! Un puño en mi cariño. ¿Qué está pasando? Espérate, ¿qué es esto? Pero pasaste de... Placa, placa. Que tampoco es... Placa, placa. No, pero... Voy a explicar también... Puedes contestarnos por qué Rayo Marcon... Trató de matarlo después. Estábamos escuchando placa, placa. Exacto. Eso fue, estaba en el mood. Estabas en el mood de matar. Tú pudiste darle a un puño bien, cabrón, y verlo jodido. Sí. Pero tú lo cogiste por el cuello y lo agarraste como que no sé ni qué hacer. Tú estabas mirándolo como que no sé... Y empezaste a... Lo llevaste para pastizarla ya, ¿te acuerdas? Sí. Como que te estabas empudando. Cabrón, yo no sé ni qué hacerte ahora mismo, ¿entiendes? Como que... Y le diste a cariño... Lo marcaste con sangre y toda la pendeja como que... Al final no pasó nada. Pero... Tuvieron que venir como tres personas a sacar... A sacar de encima, mamá. Incluido José, José. José siempre... El separador. El separador. Yo creo que él ni fue a la escuela ese día. Pero estaba ahí. Él te separó. Él no tiene... Él estaba en todas las peleas que se formaban. Porque él no llegó a separar. Sí, cabrón. Fíjate, él es el separador, cabrón. Él es el... Full. Separatista. Y la vez que... 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 Los de dos mil... Esto, la clase de... La clase de ayer es donde más mil diez te cogieron para que Luis Mateo diera a par de puños. Y hablo así. Como que... Eso fue tan pendejo. Como que... Él no pudo darte los puños al sol. No, vayó. Entonces yo le quería dar. Y me aguantaron. Y no me dejaron darle. Y como que... Yo me encojone tanto que yo empecé a llorar. Yo... ¡Aaah! ¡Déjame darle! Me fui como Super Saiyajin llorando. Lloraste, lloraste, cabrón. Que lloro. Que llor... Yo era el rey... Yo vi eso... Eso fue en séptimo. Había una historia bien graciosa de loncheras con Hugo también. Que tú le dijiste una lonchera. No, eso fue José. Ah, fue José, está bien. Es que José siempre estaba... José peleó con todo el mundo. José estuvo en todo. ¿Por qué hablaste con José, verdad? Eso nunca pasó, cabrón. Éramos panas. No, yo también era panabel. Pero cabrón, como que era que se me dio un puño en la cara, cabrón. Con más nadie, yo no... Tiene dos puños en la cara. Que parezco un tipo violento, ¿no? Tú eres violento. Tú eres violento. No. ¿Te gusta el metal? No, no, pero... Me gusta el alcohol. ¿Ha ido a mocharle y dar puños en el concierto? He participado de dichos intercambios, sí. Yo creo que este podcast se puede llamar Marcon Cuadra. Peleas dentro y fuera del ring. O Marcon Se Cuadra. Marcon Se Cuadra. Ya, Marcon Se Cuadra. Para pelear. Lo próximo es que en verdad quiero hacer MMI. Ok. ¿Serio? ¿Está en serio? Está en veremos, está en veremos. Esa es dura, cabrón. Como que... Es que el MMI... Oye, yo tengo un montón de planes. Es que sí, yo quiero hacerlo todo. ¿Qué más, qué más que...? ¿Qué más te gustaría hacer? Próximos planes... Además de seguir, no hay que seguir con la marca. Venga, ahora en Whatsapp para hacer las cosas. La marca de Whatsapp para fitness. El blog que estoy haciendo en YouTube. Meterle bien duro, crearle contenido bien chévere. Colaborar bien a fuego. Traerle un montón de contenido e información valiosa. Quiero hacer mi propio centro de entrenamiento. Como que no un gimnasio así grande, pero un espacio un poco más... Más pequeño, más acogedor. Y ahí como que poder coger mis clientes. Yo espero que eso sea bien pronto. Y, ha hecho, quiero hacer una palita de MMI. Por lo menos para el bucket list. Duro, cabrón. A ver si parte una cara o si me parten la cara. El MMI... No, y que el MMI es diferencial del boxeador que estamos hablando ahorita. El MMI tiene una cultura creciente bien grande. Está creciendo, sí. Y no hay figuras boricuas como que tan conocidas. No, no hay mucho. Pero tampoco quiero vivir de eso, ¿sabes? Es simplemente algo que quiere hacer. Sí. Cuando esté viejo, decirle a mis nietos como que... Ah, yo peleé en un octágono o eso. Abuelo. Tú eres una persona así. Abuelo. ¿Por qué solamente tú ves por un ojo? Te voy a explicar. Una vez. Me dieron un rodillazo. Siempre te he considerado un tipo que... Cuando quieres hacer algo, lo haces. Sí, full. Y esa es tu filosofía de vida. Literal. Sigue llenando tu booker list y... Ha hecho cabrón. La próxima es que hagamos otro episodio de podcast que tengas más... Oye, yo me acuerdo cuando chiquito que yo puse en mi booker list como que, ah, salí en un podcast de gente famosa. Y mira dónde estoy. Y no lo lograste. No lo lograste. No lo lograste. ¿Tú eres de gente famosa? No, no, no. Ah, yo pues me voy. Todavía no estamos. Fernan, un poquito. Fernan, Fernan. Fernan. Oye, Jerry. Jerry, Jerry. Jerry también está, pero ya un poco así. O sea, tampoco nos han llegado a... Ya que Jerry sigue entrenando conmigo. Que Jerry y yo tenemos un plan de convertirlo en un Jason Momoa. Mira, Jerry. Jerry está yendo todavía. ¿Está yendo todavía entrenando? Sí, está entrenando. Más te vale, cabrón. Y pero Jerry también es un mambo hecho que hay atleta también. Sí, sí. Acho, Jerry está duro entrenando. Como que los movimientos le salen naturales. Se adapta bien rápido. Como que tú puedes exigirle mucho. Entonces, mi plan es convertir a Jerry como en un híbrido entre Jason Momoa y Pedro Capó. Duro. Como que sea como un cantante, lindín, bestia, sexy, de pelo largo. Bebedo de cerveza. La meta. Bebedo de cerveza. Pero que veo de cerveza y hangue. Como que es un Jason Momoa poemio. Qué bonito, hermano. Jerry, vamos a ti. Te deberías convertir en eso. Aquí está la mención de Jerry semanal. Exacto. En todos los podcasts se ha mencionado a Jerry. Esto. Un tipo muy importante. Cabrón. Pues, para cerrar, nosotros siempre terminamos con una recomendación de algo. Como que hoy puedes hacer, puedes recomendarnos algún ejercicio, alguna película, alguna serie, alguna, esto. Documentales de Netflix. Alguien documental de Netflix, lo que sea. Recomienda uno. Este, para mí el más peor que está es What the Health. Yo entiendo que no es el mejor porque es un poquito sensacionalista y un poco exagerado. Yo creo que a veces como que para tratar de llevar el mensaje que es el veganismo. Y como que para ya consumir productos animales, pues lo exageran. Como que en una parte dicen como que, ah, porque comer huevo es tan dañino como fumar cigarrillos. Y es como que, mira, o sea, bájale 10, te fuiste lejos. Pero por lo menos hay uno que se llama Cowspiracy, que está bien duro. Se senta en el tema de las vacas. Pero me gusta porque es bien completo, porque de las razones por las cuales yo me metí al veganismo, no es solamente por la salud, sino también es por como que la crueldad animal, saber la manera cruel a la cual se trata y se asesina esos animales. Y la cuestión ambiental, que yo no sabía eso. O sea, la industria de la carne y del ganado es una industria que a nivel mundial emite muchos combustibles fósiles, inclusive más que todos los métodos de transportación. Gasta agua. Hay países los cuales tienen hambruna. Y el vegetal, los productos que se siembra en esos países, se utilizan para alimentar ganado para los países desarrollados como nosotros. Y todas esas cuestiones te las expone en Cowspiracy, como que está bien cool. Y una vez, tú sabes como en Netflix, una vez uno de esos temas te siguen recomendando. Sí, te siguen saliendo. Y por lo menos, a mí eso es lo más que me ha ayudado al veganismo. Que no estoy diciendo que todo el mundo debería ser vegano como yo, porque yo no quiero imponerle nada a nadie. Pero está cool. Lo más cabrón es que no importa lo que tú vayas a hacer, instruyete y toma la decisión como diciendo que yo leí, yo vi, yo como que... Sí, así todo en la vida. Lo que tú vayas a hacer, por lo menos, tienes que estar seguro que lo estás haciendo por algo y que estás bien. Y que te gusta. Exacto. Carlos, ¿tienes algo para...? Sí, mano, yo creo que yo voy a recomendar un disco que me voló la mente bien duro de Robert Glasper Experiment. El nuevo disco, el último disco de The Robert Glasper Experiment. Se llama Art Science. Y yo estoy volando en pedazos escuchando ese disco, cabrón. Está súper lindo. Y yo voy a recomendar la serie animada de Netflix de Nick Kroll que se llama Big Mouth. Que en verdad, en verdad está bien cool. Si te gustan las series animadas como Los Simpsons, Family Guy. Y eso es así, pues en verdad te va a tripiar con cojones. Porque habla de la época de la pubertad de un chamaco. Como que es súper común en la serie animada estas como de que tiran Nickelodeon de adolescentes. Pero nunca te tiran la parte donde la persona de mujer tiene su primera regla. O la parte de las erecciones. O sea, se te paró y estás al lado, estás en un tipo de en casa, un pana, y estás durmiendo y se te paró. Como que, diablo, muñeta. Pero eso es de la pubertad. Eso, esa, esa, esa... Porque a mí todavía me pasa. Es el problema. Pues nada, cabrones. Exacto, le recomiendo esa serie. Y ya. Está dura, está dura esa serie. H.I. Punisher. Que parten muchas canciones. Ah, de Punisher. Si te gusta la violencia. Estos, Punisher, está bien duraz. Pusieron gente en cemento... Es hasta morir. Primer episodio. Full. Desde el primer episodio ya estás viendo puños, patadas y sangre. Entonces, si te gusta la acción, pues... Exacto. Muy duro. Bueno, pues mi gente, gracias por escuchar hasta el final este de su podcast favorito. Hablando, claro, con Antonio y Carlos y... Malcom. Malcom. Corillo, esto... Que la pasen bien. Nos vemos la semana que viene. Y por favor, tengan cuidado con las vacas. Amén. Amén. Somos hindúes ahora. Su flow. Su. ¡Rib algunas! Amén. Amén. Gracias.